La paz de Dios con cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas, soy el padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. A los seis meses, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Gailea llamada Nazaret a una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, no temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande. Se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo y ya está de seis meses la que llamaban estéril. Porque para Dios nada hay imposible. María contestó, aquí está la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, mis hermanas, seguimos con el lema Oración y Precaución. Y hoy en República Dominicana estamos de fiesta, estamos celebrando a nuestra Madre María cariosamente Tatica, Virgen de la Alta Gracia. Y esa es la reflexión del día de hoy, la Virgen de la Alta Gracia. ¿Y qué significa celebrar la Virgen de la Alta Gracia? Celebrar la Virgen de la Alta Gracia estamos nosotros reconociendo que María está llena de la gracia de la gracia de Dios. Y esto no es un invento de la iglesia católica. Esto es un invento del mismo Dios. Es la misma palabra de Dios que lo establece, que lo afirma y hoy dice alégrate llena de gracia. ¿Y por qué? Porque el Señor está contigo y sigue diciendo bendita entre las mujeres. O sea, celebrar la Virgen de la Alta Gracia es reconocer que María Santísima es la plena, la llena, la llena, la rebosada de la gracia de Dios. Y claro, mis hermanos, mis hermanas, hay un gran misterio porque si ubicamos la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué perdió? Edán y Eva. Perdieron la gracia. ¿Y cómo es posible entonces que hoy Dios reconozca a María a través del arcángel que María es la llena de gracia? Sencillamente, ya otras veces lo hemos dicho, porque María ha sido preservada del pecado original en función de que en ella iban a ser el Salvador, Jesús. María Santísima ha sido preservada del pecado original por gracia de Dios, por elección de Dios, por misericordia de Dios, porque a Dios le pareció bien preservarla del pecado y que ella esté rebosada, llena, repleta de la gracia de Dios. Celebrar que María Santísima es la Alta Gracia estamos de una forma u otra. También nos pone una misión a nosotros como iglesia, a cada uno de nosotros de manera personal, ¿cuál? Buscar la gracia de Dios, así como María. Que nosotros nos esforcemos día tras día, ¿para qué? Para imitar a María Santísima. ¿Y qué es imitar a María Santísima? Buscar, vivir en la gracia de Dios. Porque nosotros no hemos sido concebidos para vivir en el pecado, sino para vivir en la gracia de Dios. Celebrar la Alta Gracia es celebrar lo que tú y yo también estamos llamados a ser, a vivir en la gracia de Dios como María Santísima. Señor, nos encomendamos hoy delante de ti y hoy que estamos celebrando en que aquí en República Dominicana la Virgen de la Alta Gracia, te pedimos que por intercesión de ella nos conceda a nosotros como pueblo, como país República Dominicana y al mundo entero, viví en la gracia tuya, Señor, como María Santísima. Amén. Mis hermanos, mis hermanas, compartan con sus contactos este evangelio y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. La comunidad bajo el manto de María Santísima le desea un feliz día, un feliz día de la Alta Gracia. Felicidades. Virgen María Santísima, pensada desde la eternidad, fuiste la vida misma. De amor y de humildad, eres el corazón de tu hijo, que cuidaste sin dudar. Hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. En silencio te entregaste, hacer a su voluntad. Oh, Señora y Madre mía, de ti me quiero abrazar. Me siento Acompañado de tu presencia celestial. Hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Eres mi madre, Virgen María Santísima.